Algo que por ahí te sorprenda, y el arrebato de celulares seguramente lo tenés como algo que si no te pasó, lo viste que ocurrió allí en la estación. Pero en este caso, el ladrón fue detenido porque en el comando donde tienen todas las cámaras de seguridad, vieron el movimiento. Ahí está justamente lo que estaban viendo. Fijate que tenés al Punga ayer dando vueltas en el andén central. Tomado, señor, verificamos. Con las imágenes. Ahí está el delincuente, ¿no? Ahí lo corrieron, va hacia Los Molinetes. Está pasado por Cate 9-11. Afirma, señor, lo tenemos. Mirá vos. Claro, trata de escaparse cruzando las vías y después del otro lado, como el operador está viendo todo... Un buen trabajo del operador, Daniel. Sí, porque tiene cámaras por todos lados. Entonces es imposible que salga de ahí sin que algún efectivo sea dirigido por el operador hacia el lugar. ¿Vos sabés que el detenido ya había sido aprendido el día anterior en Adrogué por la misma causa? No me digas. Es reincidente, pero no solo es reincidente, sino que en menos de 24 horas vuelve a ser lo mismo, ¿no? Ahora, Romy, ¿y estas causas no se acumulan? Por más que sean delitos menores. Sí, claro que sí. ¿Se van acumulando y puede generar alguna pena mayor? No, la pena siempre es la máxima de ese delito. O sea, es una acumulación de penas con un mismo delito y después, cuando se sentencia, digamos, es la mayor que le pueden dar de ese delito en particular. Claro, porque dos días lo agarran, pero cinco días te roban. A ver, eso es lo que siempre le criticamos a la justicia, a las víctimas. Que tardamos más en hacer las denuncias y todo el tramiterío, y los delincuentes entran y salen en menos de 24 horas. Claro, el otro día ya estaba haciendo lo mismo. En este caso, o sea, lo habían detenido en Adrogué el día anterior. En este caso estaba robando en Lomas de Zamora, Línea Roca, ahí está el detenido de espaldas, cerca de las seis de la tarde. Un horario que además es, al ser de tanto movimiento, no hoy un día feriado, pero un día laborable, mirá la cantidad de gente que tenés ahí. Entonces aprovechan, básicamente buscando celulares para robar.